Hoy se cumplen 108 años del inicio de la Revolución Mexicana. Tenemos toda la información al respecto. Finalmente fue sopocado el fuego en el relleno sanitario, dice el alcalde. En otra información tenemos datos relacionados con el servicio de agua potable en Apaxigán. Esto y más en un minuto. Buenas noches, les saluda Jesús Bedoya desde la esquina de Francisco J. Mujica y José Manuel Guerrera en el centro de la ciudad de Apaxigán con información correspondiente a este martes 20 de noviembre día que se celebra el 108 aniversario de la Revolución Mexicana, del inicio de la Revolución Mexicana. Y bueno pues, déjame decirle que tenemos como teléfono en el estudio el 453-537-4650 y un celular 453-118-5946 para que usted nos mande sus whatsapps, nos mande sus videos, sus fotos el material que usted considere conveniente y que también considere que puede salir en este cielo nosotros con mucho gusto lo atenderemos. También mande sus críticas, sus observaciones, sus comentarios. Vamos a comenzar con decirle que bueno pues, con un acto cívico en la plaza de los constituyentes de 1814, las autoridades municipales encabezadas por José Luis Cruz Lucatero conmemoraron esta mañana el 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. A 108 años de este evento, México ha transitado de la democracia formal y representativa a una democracia participativa y deliberativa, expuso el presidente como orador oficial en el acto hoy a 108 años del inicio de la Revolución Mexicana, se puede decir que México viene transitando de una democracia formal y representativa a una democracia participativa y deliberativa, donde cada vez más se respeta la voluntad ciudadana expresada en las urnas y donde cada vez más los ciudadanos participan de la vida pública e inciden en la confección de las políticas públicas y su correspondiente evaluación. Agregó con inconsonancia con el ideario democrático de la Revolución, ahora se cumplen postulados fundamentales. En el ideario democrático de la Revolución, se puede decir que la transición política que ahora estamos viviendo con la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México se cumple uno de los postulados fundamentales de ese movimiento social de 1910, la determinación soberana del pueblo mexicano de quien será su gobernante a nivel federal, lo que tiene que ver con el ejercicio de la democracia y el respeto al voto ciudadano. Muchas gracias. 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 Apatzingán sigue adelante con los trabajos de mantenimiento y cloración de los equipos de bombeo aseguró el director del organismo Homero Gómez Rubín esta la entrevista que al funcionario sostuvo con nuestra compañera Amada Prado de la primera de AM una página de internet informativa a cuya cortesía agradecemos esta información nos encontramos platicando aquí con el director del comité municipal de agua potable y alcantarillado de Apatzingán Homero Gómez Rubín o bueno pues nos explicaba que siguen adelante los trabajos de mantenimiento de los trabajos de mantenimiento en equipos de bombeo y que algunos por cuestión presupuestal van a tener que posponerse hasta el próximo año que más nos puedes ampliar sobre esta información prácticamente iniciamos en cuestión de limpieza y mantenimiento de todos los equipos que tenemos aquí en Apatzingán prácticamente ya hemos agradecer primeramente algunos de los patrocinadores que nos están apoyando en cuestión de pintura y esto porque prácticamente todos los equipos este año tenemos que mantenerlos limpios y pintados ¿Cuántos equipos son número? prácticamente son como 19 equipos los que tenemos que tener este año ya limpios y pintadas las casetas totalmente limpios y pintados tenemos dos problemitas uno que está en el equipo que tenemos rumbo a la salida de Caguato prácticamente donde el depósito lo tenemos fracturado eso bueno este prácticamente por cuestión presupuestal lo vamos a tener que arreglar hasta el próximo año tenemos una fuga prácticamente como de dos pulgadas de agua ahí del depósito tenemos otro problemita también en el depósito que tenemos aquí en la parota que también por cuestión presupuestal próximo año prácticamente tendremos que arreglarlo pero prácticamente todos los equipos este año en cuestión de limpieza y mantenimiento deben de quedar un tema que preocupa a la población es la acloración justamente del agua de consumo humano y doméstico ¿ahí cómo van los trabajos o menos? mira ahí prácticamente este único y exclusivamente nos faltan dos equipos de hipocloradores dos equipos en dos depósitos el que nos acaban de entregar en relación a lo del recinto ferial ese es un equipo y el otro equipo lo tenemos creo que aquí en la parte no recuerdo si es en el Lázaro Cárdenas pero bueno son dos equipos los que nos faltan en relación a todo Paxingán cuenten con que prácticamente todos los equipos están con el equipo hipoclorador para dotar de cloro a toda la ciudadanía Homero de las dos bombas que nos hablas que tienen problemas y que por cuestión presupuestal se van a dejar hasta el próximo año ¿qué colonias están viendo afectadas en el suministro del agua potable? prácticamente es la cuestión acá de la nopalera, la bicentenario que está aquí en la parte alta también y el recinto ferial y el recinto ferial y fuera de ahí los demás usuarios están teniendo una dotación regular de agua perfectamente nosotros tenemos muestreos por parte de la Secretaría de Salubridad cada 15 días donde nos mandan a nosotros cómo andamos en la cuestión de recloración del agua pero prácticamente todas las demás colonias están cubiertas bien, finalmente te preguntaría pues en el tema de los pagos por parte de la ciudadanía ¿qué tanto ha respondido el usuario a este llamado del CAPAMA que se ponga en la corriente con sus pagos de modo de que también el CAPAMA disponga de recursos y pueda hacer estas mejoras de las que ya nos hablabas en los equipos de bombeo? mira, prácticamente las personas han estado asistiendo nosotros estamos tratando de hacer convenios con ellas para que no se queden sin ese vital líquido que es el agua y bueno, prácticamente tenemos ahorita más o menos en cartera vencida aproximadamente como 12 millones de pesos ¿y cuál es la meta antes de terminar este año? ¿abatirle en qué porcentaje? mira, prácticamente estamos haciendo ahorita unas pláticas aquí con el señor presidente para verlo con el CAPILDO en relación a ver de qué manera podemos hacer algo para bajar un poquito ese rezado ¿algo más? estamos viendo también la cuestión del pronto pago el día de mañana yo tengo una reunión, creo que ya lo manejaron en CAPILDO no quiero adelantar nada porque prácticamente no me lo ha informado el señor presidente pero el día de mañana yo tengo una reunión con él, esperemos que se dé esa solicitud del pronto pago que sería en diciembre, no te puedo adelantar fechas tampoco porque no me las ha dado el señor presidente pero prácticamente yo creo que va a ser un hecho pero hay que esperar a que no lo indique el señor presidente gracias Homero, buen día es todo por hoy, buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!